¿Lore? ¿Dónde está Lorena? ¿Lore? ¿Lore? ¿Está por ahí? ¿Dónde estás? ¿Lore? ¡No, Dios mío! ¡Lore! ¡Aaron! ¿Has visto a Lorena? ¿Has visto a Lorena? ¿La has visto? ¿Estás ahí? No sale. No sale. No sale en generación de sacha. ¡Ah! ¿Estás ahí? ¡Me cago en tu puestas! ¡Qué bien me he quedado! ¡Oh, Dios mío! ¡A vueltos! ¡No! ¡Una foto!